Es el turno de quienes estamos vivos de honrar y hacer en realidad los ideales que nos legaron los hombres de 1816 para proyectarlos a las nuevas generaciones de argentino. Seguidamente se procede al acto de firma. En primer lugar, firma la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Seguidamente lo hace la señora gobernadora de la provincia de Catamarca, Lucía Corpachi. Es el turno del señor gobernador de la provincia del Chaco, Domingo Pepo. En este momento lo hace el señor jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Firma a continuación el señor gobernador de la provincia de Córdoba, Dr. Juan Schiaretti. En este momento lo hará el señor gobernador de la provincia de Corrientes, Dr. Ricardo Colombi. A continuación el señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Procede a firmar el señor gobernador de la provincia de Formosa, Dr. Gildo Insfrán. Es el turno del señor gobernador de la provincia de Jujuy, Dr. Gerardo Morales. Seguidamente lo hace el señor gobernador de la provincia de La Pampa, Dr. Carlos Perna. A continuación lo hace el señor gobernador de la provincia de La Rioja, Sergio Casas. Firman en este momento el señor gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo. Es el turno.